Olvidados por las autoridades de Chiapas de Corzo están los habitantes del fraccionamiento Jardines del Grijalva. Amas de casa son las más perjudicadas toda vez que el suministro de agua es deficiente, llega con malos olores y bastante turbia, lo que les impide realizar algunas actividades del hogar como lavar la ropa o trapear o simplemente bañarse. La verdad sí está viniendo bastante sucia el agua, ya tiene más de un mes que está viniendo sucia el agua, muy negra, ya ve que al menos Antier se metió la ropa blanca y la sacamos negra. La verdad el agua está completamente sucia, es prácticamente lodo y a nosotros nos preocupa más que nada por los problemas de la piel, los hongos, todas esas cuestiones de que al momento de lavar la ropa, los trastes, esas bacterias quedan ahí en el agua porque es directamente agua del río. Es sucia, ya tiene dos días que está saliendo muy sucia el agua, pues así no se puede ni lavarse la ropa, ni bañarse ni nada. Aunado a que el recibo de este servicio llega puntual y con tarifas elevadas, pero eso no es todo, las calles han desaparecido ante el mal estado en el que se encuentran. Pues el problema de Jardines de Grijalva, este fraccionamiento aquí en el municipio de Chiapa de Corzo, no es solo el del servicio de agua potable, también las calles lamentablemente están totalmente abandonadas, prácticamente son intransitables, así como esta que es una de las avenidas principales de este fraccionamiento. Un exhorto a las autoridades del municipio de Chiapa de Corzo para que atiendan las demandas ciudadanas. Con imágenes de Ernesto Morales, reportó Harald Salim.